¿Qué tal amigos? Estamos acá, pleno verano, pero trabajando un poco, formando lo que esperemos sea el mejor de una palca a esta hora de la banda, con una nueva puesta y una puesta lumínica que esperemos que les guste. Bueno, nada, eso, seguimos acá trabajando, nos vemos en Ecosquín, nada, los que vengan, nos vemos allá, va a haber un super escenario antes, Torxenobabatica, Kepriyaki, Masacre, Juelgue, Kapanga, todas bandas de primera nivel mundial Heavyweight Championship. Bueno, nada, nos vemos.